Permitir el salto adelante. Mantiene el mismo orden de cosas que queremos cambiar, no tiene sentido decirle al Presidente de la República que apruebe unas leyes para mantener el mismo estatus de cosas que queremos cambiar. La Comisión está trabajando arduamente porque apenas nos quedan unos días. Hoy mismo la propia Comisión Normativa va a hacer presencia ante esta Comisión Presidencial para informarnos el trabajo que han hecho incluso el fin de semana. Lo que le queremos decir es que estamos trabajando de manera acelerada, pero muy responsable y lo repito, si de aquí a que termine el habilitante no hay un documento con la suficiente investigación y el suficiente soporte para llevarse al Presidente, pues no se lo llevaremos. Pero no por querer salir del paso, vamos a nosotros a elaborar un mamotreto del cual después nos vayamos a arrepentir o después el país nos vaya a señalar que irresponsablemente en cuatro días hicimos un documento que luego en vez de coayuvar a resolver el problema lo pueda profundizar. Así que si lo hubiese, lo llevaremos y lo informaremos al país. Y si no, pues sencillamente seguiremos trabajando con la mayor seriedad para pasar los documentos, los elementos de ley que tengamos que llevar a la Asamblea para ser aprobados por la misma. La tercera y última pregunta la hace Verónica Chacón, de Venezolana Televisión. Buenas tardes, usted ha hablado sobre las cinco subcomisiones que se manejan en la Comisión Presidencial y nombra justamente el tema del Poder Popular que va a ser una conciencia nacional. ¿Ese trata de ese conciencia justamente que se va a aplicar a partir de cuándo y se lo va a llevar a cabo, digamos, por municipios, las venturas y lo manejan? ¿Y cuándo saldría esa caseta oficial? Bueno, la caseta oficial, según calculamos, puede salir el día de mañana, lo cual nos permitiría, bueno, un día después con caseta en mano, proceder a la intervención y, por supuesto, ya no será un secreto que al estar en caseta oficial, pues explicaremos las razones, el porqué de cada una de las acciones en cada uno de sus cuerpos de policía. Les repito, no queremos adelantar para no ir a dañar la investigación o no ir a dañar el procedimiento que va a adelantar el Ministerio del Interior. Sí, la consulta nacional. El presidente de la República designó un compatriota del Consejo Presidencial Comunal del Poder Popular. Además, ese compatriota lo vamos a apoyar con algunos diputados de la Asamblea Nacional que se quieren incorporar a trabajar y dirigentes sociales y comunitarios. Ellos están elaborando un mecanismo de consulta. Sí, va a ser una consulta nacional que va a tocar todos los rincones del país y allí, al mismo estilo de cuando estuvimos en la constituyente, Ronald Blanco, la Cruz, mi persona que tuvimos el honor en la constituyente, y al mismo estilo que se han discutido las diversas leyes del país, se va a avanzar aquí en esta comisión. Porque queremos que el país diga si está de acuerdo o no cómo funcionan los cuerpos de policía. ¿Qué ven ellos de positivo en los cuerpos de policía? ¿Qué creen que hay que profundizar de las muchas cosas positivas que estamos haciendo? ¿Qué cosas ven ellas negativas en los cuerpos de policía? En la formación, en la clasificación, en la captación.